La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la conferencia informativa de Linköping University y Mallardalen University de Suecia como parte de un proyecto Nordic Latin para el intercambio de estudiantes y profesores. Es un momento, como quien dice, tremendo que hayamos logrado que dos universidades de Suecia estén en este momento, que coincidan aquí en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. De hecho, también hemos tenido reuniones con la Facultad de Ingeniería Mecánica porque se ven muchas áreas en común y programas en los que podríamos tener colaboración primero empezando desde la parte académica y también entonces después llevándolo a investigaciones conjuntas, etc. Estos dos proyectos permitieron en el 2016 la movilidad de cuatro docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacional a Suecia y un profesor de Suecia hacia la UTP. La UTP ha sometido una propuesta de proyecto de movilidad Erasmus con MDH y actualmente está finalizando dos propuestas Linus Palm, una con Linköping University y otra con Mallardalen University, que permitiría el intercambio de estudiantes entre ambas instituciones. Mi nombre es Oni Jönsson y soy profesor de Computación Computación de la Universidad de Sistemas de Linköping University en Suecia. Estoy aquí porque estamos adentando un acuerdo de estudiantes y estudiantes donde podemos intercambiar estudiantes y profesores entre esta universidad y nuestra universidad en un largo plazo. Mi nombre es Dami Risović y venimos de Suecia, una universidad de medalla de Melladalen University. Así que los profesores y los profesores podrán venir a visitar la Universidad de Melodonia, estar ahí por 3 a 8 semanas y estarán muy contentos de enviar algunos de nuestros profesores a venir aquí y a tener experiencia de enseñar y hacer investigación juntos con los profesores de la Universidad.